¿Qué onda, gente? Buenas noches. ¿Cómo estamos, gente? Buenas. La verdad que cansado, pero muy contento de estar con ustedes. Tengo un chingo de ganas de hacer stream, de andar con ustedes, de jugar un rato Warzone. Le vamos a dar con las mochilas de mochilas. Gracias a todos. Gracias. La verdad que fue un domingo muy chingón, muy especial. Ganamos, estuvo cabrón el partido, pudo hacer dos goles. Lo más importante es que ganamos y empezamos con el pie derecho, así que muy contento de cómo cerró el fin de semana. Ojalá, ojalá que puedan haber más partidos de esos. Ojalá, durante la temporada. Ojalá, un chingo, un chingo, un chingo. Noche de Free Fire. Hoy es noche de Free Fire. Nel, Free Fire Nel. Sube, 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 quito la cabeza. ¡Sube, sube, sube, quito la cabeza! Buena calentadita. muy buena wow 26 con puro pinche sniper no manda y una pistolita qué bueno ya me crees que vengo el futuro no ya ahora sí te creo perro no te creía y cabe recordar que en el último stream que tuvimos te dije vas a meter dos goles y el segundo me lo vas a dedicar y no me lo dedicaste te lo dediqué quién dijo que no wey te dije en el stream vas a meter dos y el segundo es para mí yo no vi que hicieron la matis señal wey ¿cuál es la pinche matis señal? jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Me puse... Este... Y mi comida que fue en Salai Pizza ¡Amen! ¿Qué pedo? Los audífonos ¿Por qué? Acabo de mirar los audífonos ¡Ea! ¡Madre! ¡Ea! ¡Pado enrullado! ¡Mucho bueno! ¡Sobres, directo o celular! ¡No mames, audífonos de... ¡Aaah! Me flasharon ¡Es correcto! ¡No mames, otra cabeza! ¡Fil parte, alquinetes sin cabeza! Ai, esta... ¡Un choses... ¡No! ¡Muy bien, Divap it! no se preocupe no ahi chicha esta con uno ahi tengo que ser marcado aqui hay otro a mi me mato uno se fue se fue se marcho chicha habla habla ahi voy esperate estoy pelando aca uno debajo y jejeje por los de la torre el smg pero es que corriendo me van a agarrar como ganado pero yo de que te tiro ahi 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 mamada revivieron abajo ahi esta arriba arriba nooo wey ahi cubre 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 ahi ahi no te pongas placa quién estaba ahí conmigo. ¿Por qué se bajó? Chicha, chicha. No, me bajé. Bajé a un viejo que estaba enfrente de nosotros, güey. A ver, pero si te quedabas ahí, el güey te salía enfrente de donde se subió. Es que el pincha ave, le piqui, no sé qué tiene en la cola, el cabrón. No se puede quedar parado en un lugar, güey. Chicha, yo bajé hacia el lado de la tienda y se subieron por atrás, güey. No, ave, no. No, cabrón. No se subieron por el lado de atrás, güey. El que nos mató a Guarro y a mí sí. No, güey. Claro, por enfrente de nosotros, pero por el lado de la izquierda. ¿Sabes qué le pasa? Al ave, al ave le digo, cubre, cubre, quédate aquí. Y de repente el ave ya está en Superstore, el cabrón. No mames, no mames, no, güey. Y luego el ave ya se defiende, güey, se mutea. Y se va y se metió en la cama. Mames, muteo en mis huevos, cabrón. No, ya se va a hacer a la próxima. Güey, les digo, tengo, tengo una enfrente. Klein 22, 4 Cloud es uno de los comentarios más amorosos que he recibido en toda mi vida y se los voy a leer. Dice, yo solo pago el internet para ver tus directos, chicha. Besito, besote, cabrón. Momento, esto tiene tintes románticos. No mames, no se ve nada, güey. Guay, papitos. Abajo, uno, arriba, en la esquina. Quedó uno, güey. No, 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 no. Oh, come on. ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Vieron eso? ¿Cómo que ganamos, güey? ¡No mames! ¿Cómo lo dirá el cabrón? Ganamos. Sí, 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 ganamos. ¡Sí! ¡Sí! ¡No sé! ¡Pero ganamos, carajo! ¡No, no, no, no! ¡Pero, cuidado! ¡A muertes mías, nenes! Se espera que se reviva. ¡No te porra ni march-ups! ¡Está bien, está bien! ¡No te dije, güey! ¡Pero ganamos siete de aquí! ¡Dado, bajé! ¡Somos el único equipo completo! ¡Cuidado, Chans! ¡Ya ganamos! ¡A huevo! ¡Buena V! ¡Buena V! ¡Buena Champs! ¡Buena V! ¡Pero! ¡Pero! ¡Doblete! 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 A toda la gente que está... ¡Doblete! 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 Gracias. Gracias. Me preguntan, he estado en Colombia. Ese es el país que me muero de ganas de conocer. Me muero de ganas de conocer. Me muero por conocerte. Pinche enojón. ¡Cállese el hocico, hombre! ¡Cállese! ¡Cállese el hocico, cabrón! Matillo Aguarrito, uf. Matillo Aguarrito. Yo creo que voy a escoger al Guarrito, güey. Estimo mis sentimientos, ¿eh? No voy a hablar con ellos en toda la partida. Capi. En toda. Saludos, par de mancos. Vicky Blandes o Breaking Bad. ¡Wow! Breaking Bad. No, Breaking Bad. Lo que me piqué con Breaking Bad, lo que me hizo Breaking Bad, lo que la transformación del personaje de Walter White. No, no, no. No, no, no. ¡Qué pinche serie! No quiero ni volverla a ver de lo chingón que fue ya. Lo que viví, la experimenté, sentí, lo que disfruté. No quiero ni volverla a ver para no quitarme ese recuerdo de lo chingón. Sí, sí. Lebrón James o Michael Jordan. ¡Lebrón! ¡Carajo! Canción favorita de Luis Miguel. ¡Miétenme como siempre! Canto de la chingada, gente. ¡Miétenme como siempre! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¿De tipos? ¿De Beatles o Queen? O sea, está fácil y puede generar polémica a la gente de la música, pero pues, Queen. ¡No mames! Miren, miren cómo está prendiendo, apagando así, prendiendo así. ¡Madre madre! ¿Qué pedo con esta pinquilis de todo? Cas no me aparece. Por favor, dejas de decirte que estoy haciendo un arma. Te lo agradezco, Javier. Gracias. Guarrón, guarón, guarón. ¡Mira, pinche perro, cabrón! Ahí está el Casimiro, que ahí viene. Ok, déjame salgo, espérate. Perdóname. ¿Sí entró? ¡Sí entramos! ¡Estamos dentro, señores! ¡Ah, cabrón el Mapingui! ¡A la madre, nuevo Gulag! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Arma de mierda! ¡Y la odio, la DMR! ¡Llevar, hija de su p*** madre! No lo veía, güey. Ahí, 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 tira uno. ¿Por acá, no? Sí. Aquí está, aquí está. ¿De acá? ¿En serio? Equipo completo, ahí viene. ¿Dónde está uno? Es el otro. Estoy aquí cuidándolo, señora. ¿Dónde está dos? ¡Ah, baje! 46 metros. 40 metros. ¡Aca! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ah! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Ah, lo baje, a la derecha! ¡Bien, chicha, bien, chicha! ¡Bien, chicha! ¡ Boss! ¡Déjechito! ¡Qué p***a! Ah, sí, 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 ahí viene! ¿De los de hace rato, ¿de los de hace rato? Hay abajo. ¿Gomez ya? Ahí. Ya, aquí me voy a esconder. A la derecha. Ya, aquí está. ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Listo! 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 Tengo placas. Vamos, vamos Ahí, ahí Sí, sí, a la izquierda Ahí, ahí, ahí Por izquierda uno Bien, queda uno Ya, listo Listo, ganamos, ganamos ¡Ganamos! ¡Sí! ¡A huevo! ¡Sí! Del mapa, güey. La primera vez que jugamos, güey. Ganamos. ¡Ven por ti, manco! ¡Ven por ti, manco! ¡Ven por ti, manco! Déjame escuchar. ¡Déjame escuchar! ¿Cómo lo hago para experimentar así? Fíjate que hago muchos trabajos de explosividad, del gimnasio, sentadillas. Muchos trabajos de potencia. ¡Se no payaso el chicha! ¡Cállese, Alfonso! ¡Cállese el hocico! ¿Alguien que no es un sniper? No mames. Es que a Matisse le robaron un celular a unos motoladrones. No mames, ¿neta? Sí, ya vi que puso. No mames. Oye, Matisse, ¿qué pasó con lo del celular? ¿Es verdad? ¿Con lo del celular? ¿Es verdad? Sí. No mames, cabrón. No mames, cabrón. Estaba en mi oficina, literal, en la puerta de mi oficina, güey, afuera, güey. Hijos de su... Madre, qué mamá. Y estaba yo con el celular, este, mandando un mensaje a mi jefe, güey. Qué coraje, güey. Qué coraje. Y de repente se subieron a motos y se acercó el camellón y... ¡Fua! Me lo jalaron y... ¡Fua! Le dieron a tope, güey. No mames. ¡Ajaden esos pinche ratas, hijos de la... ¡Párense, puto! Ya. Bueno, güey, no sé, no sé si usar, güey, este. Tengo este. Todavía funciona. Si no, tengo este otro, miren, todavía funciona. Bueno, se baja la pantalla, pero todavía gala. Si no tengo otra versión, vas avanzada. Te traigo delay. Te traigo delay. ¿Cuál quieren? ¿Cuál les gusta más? Sí, jala. Mati, ¿tú antes robabas celulares o qué? Yo antes robaba celulares. Eso es lo que me quedó de mi chama. ¡Chat! Muchísimas gracias por haberme acompañado. Neta, la media estuvo muy alta hoy. Casi 4 mil la mantuvimos. Muchísimas gracias. Los amo, los adoro. Ya 460 mil followers. Las subs obviamente van bajando porque hubo 10 días o algo así que no hice stream, pero bueno. Nos vemos próximamente. Cuídense mucho. Que tengan un buen fin de semana. Y a disfrutar. ¡Chao!